Aluminio 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 Gracias Cooking Soul por la base La necesitaba Para hacer lo más grande Que he hecho Toda mi carrera Para que quede Cuando esté entre rejas O entre paredes Blancas Yeah Ajá Ajá Otro blanco Aluminio Aluminio Como va Putos Putos Yo soy más Puto Como va Se rompió El juguete se rompió Ese con el que jugaste Cuando era un niño Cuando era un niño Se volvió drogadicto Y no esperó A las vidas Se volvió listo La libertad Me quieren quitar Me quieren quitar Yeah Floto En el aire Hijos de puta Floto Me desemboco En ríos de tinta 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 Que rima Un viejo artista Se que soy No soy el amo Pero estoy a la vista Tengo minusvalía Pero antes de un centro Para cárcel todo el día Mi día Ya lo sabes chico Y así será el día Que llegue La puta amnistía Donde lleguen acuerdos Unos con otros Los locos Con los sordos Hijos de puta Yo por vosotros Me marrono Y me monto En el aire Hijos de puta Me monto en el aire En el aire En el aire Hijos de puta Me monto en el aire En el aire Día ¡Ajá! Cómo va Cómo va Cómo va Cómo va Cómo va Ajá 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 Día Ajá 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 Vamos 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 Ajá Día Rebeldía Cada día Hijos de puta No os olvidéis de mí Cabrones Cabrones Con dos cojones